Música Bueno, buenas tardes, mi nombre es Damien Siosa, les vengo a agradecer un poquito un tango, adiós muchachos, lo que es que fue el primer tango que se dañe en realidad, un poquito se lo quiero dedicar a todos mis compañeros que ya desde el último año, de muchos, así que no te voy a dar nada más, ¿se dedico más que todo a ellos? Salud Música 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 Música